Muchas veces me preguntan, doctor, ¿es verdad que masturbarse da cáncer de próstata? Pues acá yo te lo voy a aclarar. Te cuento que este tema ya se ha analizado, incluso ya hay estudios sobre esto, donde se ha demostrado que si te masturbas más de 10 veces a la semana, o dos veces en la semana, o incluso ninguna vez a la semana, no te va a dar ningún riesgo de padecer cáncer de próstata. Incluso ni abusando de la masturbación te va a dar cáncer de próstata. Si no lo haces, también no pasa nada. El masturbarse o no, no previene, ni tampoco es que te vaya a dar cáncer de próstata. O sea, no es un factor de riesgo masturbarse. Y ustedes, hombre, ¿lo hacen? Háganmelo saber aquí en los comentarios. Doctor David informa. ¡Gracias!